encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader Corona, promulgó este martes el decreto 1-24 que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores de los medios digitales. La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información de los interesados. Esta tendrá que ser siempre veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía. Solo se podrán promover y contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto. Entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos y obligaciones legales de aspectos relevantes de funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!